Le traigo un mensaje para mis compañeros que están en la guerra, en la residencia de la FARC. Miren compañeros, de la guerra no se gana nada, porque la guerra solo es una guerra zurda que la vivimos nosotros, porque nuestros comandantes nos embolatan la mente. Y nada, miren, yo tomé la decisión de movilizarme. Estoy disfrutando ahorita del paisaje, la libertad y nada, donde Dios quiera, porque sabemos que en cualquier momento a morir vamos. Pero pasar uno con la familia, no estar por ahí en un monte, en un combate, sin saber si va a salir vivo. Ahí le dejo esa inquietud para que tome esa decisión, porque de la guerra no se saca nadie. La vida ilegal está llena de peligros. Abandone los grupos ilegales. Disidencias de las FARC. Cámbiese la vida legal. Recibe beneficios jurídicos, socioeconómicos y apoyo psicosocial. Preséntese voluntariamente ante las autoridades militares y de policía, administrativas o judiciales más cercanas. Comuníquese al 320-226-6678 o visite nuestra página web www.desmovilizate.com Ministerio de Defensa Nacional